¡Está emocionando en una isla! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí el Obray15, acompañado de Fercho, muchas letritas y bienvenidos a La Recreativa Azul. Como saben, el día jueves y viernes se estrenarán dos nuevos trailers para presentarnos la nueva actualización de GTA Online, El Golpe a Cayo Perico. En este video desglosamos todas las noticias de este golpe, tanto lo que dijo Rockstar en su tablón, como sus dos trailers. Antes de empezar este video lo dividiré en tres partes. Si quieren saltarse a alguna parte, aquí están los minutos a donde se pueden saltar directamente, tanto aquí como en la descripción. Primero diré todo lo que ha mencionado Rockstar en el tablón de noticias y haremos conjeturas en base a ello. Luego analizaremos lo que aparece en ambos trailers y finalmente les diremos nuestras teorías y conjeturas. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bien, tanto en el tablón como en el trailer Rockstar dice Es hora de apostar más fuerte que nunca. Sacaste a un espía de la penitenciaria de Bolingbrook. Salvaste al mundo de un multimillonario ególatra de la industria tecnológica y has hecho hasta lo imposible para dejar a un casino en números rojos. En esta ocasión te enfrentarás a una isla entera. Prepárate para infiltrarte en el complejo del traficante de drogas más famoso del mundo en una isla remota en la aventura más grande y cargada adrenalina de GTA Online hasta ahora. Golpe a Cayo Perico. Tú decides cómo infiltrarte a Cayo Perico, una de las islas privadas más seguras del mundo entero. Cómo evitar o neutralizar a las altamente equipadas fuerzas de seguridad que se encuentran ahí y cómo escapar con valiosa evidencia. Así como todas las obras de arte, oro y dinero sucio que puedas llevar contigo. Aquí podemos saber cuáles van a ser los botines que vamos a tomar prestado, guiño guiño, de la bóveda de este capo de la droga. En este caso van a ser, al igual que el casino, cuatro cosas. Evidencias, obras de arte, oro y dinero negro. Lo cual es interesante ya que nos podría decir quién nos va a otorgar el trabajo, pero eso lo vive en la parte de las suposiciones. Aquí como en el tráiler nos presentaron lo que tanto esperábamos, una nueva localización. Que en este caso es la isla Cayo Perico. Por lo que se ve en el tráiler parece que está inspirado en mayor parte a Colombia en dos cosas. La hacienda de Pablo Escobar y en un Cayo que usó el mismo para su contrabando, llamado Cayo Norma. Elige las herramientas, elige la estrategia, elige a tu equipo. Lo único que importa es que vuelvas a los santos en una pieza. En este párrafo podemos saber la primera diferencia de este sobre otros atracos, que es que podemos hacer este golpe completamente solo, lo cual podría maximizar la ganancia, pero seguramente va a ser súper difícil. Pero eso ya lo veremos en la fecha de estreno. También notamos que el golpe puede ser altamente personalizable. Sin embargo, por lo que mencionan, parece que tendremos que regresar a los santos después de hacer el golpe. Lo cual podría ser un poco tedioso dependiendo de cómo se maneje la situación. El golpe a Cayo Perico es la aventura más grande de Headline hasta ahora, que introduce una totalmente nueva y exótica ubicación de golpe con un diseño que te permite escoger entre el jugar solo o hasta con tres jugadores. Además podrás adquirir nuevos vehículos y armas tácticas, experimentar nuevos espacios para bailar y disfrutar con tus amigos nuevos DJ de clase mundial, y escuchar estaciones de radio con más de 100 canciones nuevas. También podrás construirte un nuevo cuartel general dentro de un submarino enorme, ultraversátil y armado hasta los dientes y repleto de sorpresas. En este último párrafo podremos saber los nuevos agregados que van a venir al juego, como las nuevas armas, que no sé cuáles van a agregar, casi están todas en el juego. Nuevos vehículos, lo típico. Pero lo más interesante es que, aparte de que van a haber 100 canciones nuevas, va a haber un lugar nuevo. En este caso, el nuevo lugar donde iniciaremos las misiones será en un submarino. Por lo que describen, podría ser algo muy parecido a las instalaciones del fin del mundo, en el tema de costumización y en un cañón orbital 2.0. Por último nos mencionan la fecha de salida de la actualización, que saldrá el 15 de diciembre, es decir, en tres semanas. Oh yeah. Tráiler. Ahora vamos al tráiler. Quiero aclarar que el tráiler que vamos a deslugazar va a ser el que salió precisamente el viernes, es decir, el segundo. Mientras que lo complementaremos con el primer tráiler en base a las imágenes, es decir, el del jueves. Lo primero que vemos en el tráiler es esta playa, por lo que se ve hay una gran cantidad de personas a la misma, lo que me hace pensar que la isla no es solo un lugar de contrabando, sino que también es un lugar de ocio y relajación. Por lo que podría dar a entender que vamos a poder visitar la isla fuera de la atraco, pero eso lo dejaremos en la parte de sus posiciones. En la siguiente imagen vemos de forma muy borrosa una parte de lo que será la mansión de este capo. Esta ya se ha visto de frente y con mejor calidad en el tráiler anterior. Sin embargo, aquí nos deja ver que esta se encuentra enfrente de la costa, por lo que podría darnos una idea de dónde podríamos entrar o salir sin ser detectados. La siguiente imagen es una imagen sencilla, desde el balcón de la misma, sin más. La mansión en sí es enorme. Considerando eso, no sería raro que cada atraco dure entre 20 a 30 minutos por lo menos. Podemos ver los campos de cultivos, lo que nos podría dar una idea del tamaño de la isla y los diferentes tipos de terreno que existen en ella. No voy a aventurar que decir que está plantado, ya que esto no es realmente muy relevante. En las siguientes imágenes podemos ver lo que parece ser un club nocturno al aire libre. Y muy seguramente podemos hacer todo lo que el club nos ofrece, como bailar, beber y tal vez incluso hasta presenciar las presentaciones de los DJs que habrá en el mismo. En las siguientes imágenes podemos ver un pequeño puerto que puede fungir para una de dos cosas. Un puerto de llegada a la isla, como cualquier otro, o un área restringida de contrabando, en la cual seguramente, si accedemos, nos van a trivillar. También podemos ver lo que parece ser una variante del dinghy, que parece estar armado con una torreta y blindaje por el frente. Sin embargo, no sabría decir si este se trata de un vehículo nuevo o la posibilidad de modificar las lanchas, porque cualquier cosa te sugerió comprarlo en oferta, por si acaso. En la siguiente imagen podemos ver varias cosas muy importantes. En primera podemos ver la referencia a la entrada de la hacienda de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles, con la forma del arco, los colores y sobre todo por el nimbus volando encima de él. En el fondo podemos ver lo que parece ser un vehículo basado en el Jeep Willys, por lo que nos atrevimos a decir que se trata de una versión clásica del Canis Mesa, pero no estamos seguros de ello. Lo más importante de esta imagen es el título de la entrada, dado que está escrito en español, lo que podría indicarnos que la población de la isla habla en su mayoría el español. En la siguiente imagen, que se muestra rápidamente, parece ser la entrada de la hacienda. También podemos destacar en esta misma imagen dos nuevos vehículos. Uno es una versión antigua del Barracks, obviamente no podemos confirmar la relación, y una variante militar y pick-up del Mammoth Patriot, que de hecho podría tratarse de un vehículo que fue descartado en la Beta GTA V y que podemos ver en uno de los anuncios, llamado Squaddy, según los archivos del juego. La siguiente imagen que vemos es la oficina de este narcotraficante, de la cual no podemos destacar mucho, salvo la enorme cabeza de unicornio que ahí tiene. Lo siguiente que vemos es la misma carpa del club nocturno de la playa, solo que de noche. Lo que destaca aquí es la cantidad de gente que se encuentra festejando, lo que refuerza mi teoría de que este lugar también funge como centro recreativo, y no precisamente para únicamente las cosas que hace un cartel. Por último, podemos ver lo que podría ser nuestro submarino. Este a simple vista se ve que es de la misma envergadura que el submarino del golpe del juicio final. Además, aquí mismo podemos ver dos áreas del mismo, como la bahía de misiles y el puente. Nuestras teorías y deseos. Personalmente creo que la isla sí va a ser posible explorar en el modo libre, y podría ser que tengamos algún negocio ahí. Esto debido a que van a agregar más de 100 canciones, suficientes como para que haya muchas estaciones de radio. Eso y la enorme cantidad de NPCs en toda la isla haciendo gran cantidad de cosas. Sin embargo, dudo mucho que en caso de tener la posibilidad de poder ir, no van a cargar en el mismo mapa, sino que van a cargar aparte. Ya que si bien no se confusió en el juego, algo que mucha gente como los leakers se ponen de acuerdo en ello, es que las consolas como la PS4 y la Xbox One no soportarían la carga de ambos mapas. Pero quién sabe, podemos darnos una sorpresa al día del estreno. Otra conjetura que llegó es que muy probable es que el jefe de estas misiones podría ser el agente 14. Esto debido a que uno de los botines para robar es evidencia contra el narcotraficante, y considerando que no nos llevamos muy bien con la policía, y que es nuestro único contacto con una agencia gubernamental, además de su jefa, pues hay una alta probabilidad. Esto supongo que con la ayuda de Lester. Sobre el submarino, considero que, como mencioné, será exactamente igual que las instalaciones del golpe al juicio final, incluyendo algo parecido al cañón orbital, aunque tengo la esperanza de que podamos comprar otra propiedad, ya sea en la isla o en Los Santos. Por favor, por... ...que no hay espacio para cochillar. También me gustaría que por fin se puedan modificar los vehículos acuáticos. Esto es muy probable, ya que la última semana se pusieron en descuento todos los barcos de la página de Doctis. Además de que, pues obviamente en el propio trailer, podemos ver lo que es el dinghy modificado. Si bien no hay mucho de lo que se pueda modificar en los primeros vehículos, tal como pasó con el tema de los aviones, esta es la única cosa que no podemos realmente tocar, bueno, modificar en el juego, y realmente lo espero bastante. Y bien, esto sería todo por hoy. Díganos sus teorías en la caja de comentarios. No nos vamos sin comentarles que le den likes, suscríbanse para más, y que por favor, junten mucho dinero. Porque independientemente de la isla, va a ser explorable o no, va a ser caro. Muy, muy caro. Y compren el dinghy. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.